¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de uno de los 99 Aston Martin DB AR1 Sagato que ahora busca un nuevo propietario y bueno, buscando un Aston Martin exclusivo, bueno, este modelo del socio de Aston Martin Sagato basado en el DB7 es justo lo que todo el mundo busca y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la larga y estrecha relación entre la compañía británica Aston Martin y el mítico diseñador carrocero Sagato ha dejado grandes automóviles pero sobre todo muy exclusivos y bellos automóviles bueno, sin ir más lejos de estos días, se ha visto el último integrante de esta saga un DBS GT Sagato que ya se está firmando para su próximo estreno aunque su precio no va a ser accesible para todo el mundo bueno, sin embargo hay opciones algo más asequibles si alguien está buscando hacerse con un exclusivo Aston Martin Sagato y este Aston Martin DB AR1 2003 que ha salido a subasta es un muy buen ejemplo bueno, este modelo el cual se basa en el Aston Martin DB7 contaba con una nueva carrocería firmada por la mismísima Sagato de la cual solamente se llegaron a crear 99 ejemplares este modelo en concreto la luce en un elegante color turxen silver que se aplicó en solo 17 de estos 99 ejemplares procede precisamente del país Estados Unidos donde ha pasado por los estados de California, Massachusetts y Florida bueno, y según su documentación ha tenido una vida relativamente tranquila es más, en todo este tiempo solo ha recorrido apenas 9600 kilómetros y ha recibido recientemente un cambio de aceite y también de neumáticos bueno, pero más allá de su elegante línea roster remataba por sus dos jorobas en la parte trasera bueno, ¿qué conde este Sagato bajo su carrocería? bueno, como sabemos no podía ser de otra manera un profulsor de 5,9 litros tipo B12 procedente del mismísimo Aston Martin DB7 precisamente la versión estándar que está asociado a una a una transmisión manual de 6 marchas que envía su potencia de 435 CV y su par máximo de 556 Nm a las ruedas posteriores bueno, pero si su exterior es una obra de arte y sus prestaciones están a la altura de un buen Aston Martin de la época el interior no iba a ser de menos la carrocería luce una elegante tapicería en cuero acolchado acolchado, eso quiero decir y bueno, presenten unos cómodos asientos con ajuste eléctrico y calefacción y además en otras zonas del interior como la consola central o el salpicadero a pocas horas de que termine la subasta su... bueno, la subasta ya debe haber terminado a esto en este momento su oferta máxima era de 176 mil dólares algo así como 174 millones de pesos chilenos nada mal para un Aston Martin Sagato y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!